Esta es una iniciativa que se lanzó en el año 2000 por parte del anterior secretario general Kofi Annan, con el objetivo de iniciar un movimiento que se conoce como la responsabilidad social en el mundo corporativo, en donde Naciones Unidas le propone a las empresas firmar un pacto global, en donde éstas voluntariamente se obligan a respetar los derechos humanos, los estándares laborales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Este movimiento ha cobrado muchísima importancia en todo el mundo, hoy hay más de 13.000 empresas que suscribieron al pacto global y esta iniciativa ha tenido un impulso muy grande con la aprobación en el año 2015 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En ese recorrido las Naciones Unidas han encontrado que es absolutamente indispensable trabajar con el mundo académico, porque la sustentabilidad, entendida como la búsqueda del crecimiento económico, del cuidado del medio ambiente y de la equidad social, debe permear en todas las disciplinas que forman a los profesionales que van a trabajar en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado. Sí, para nosotros es muy importante esta firma del convenio, de acuerdo para incluirnos como universidad en el pacto global de lo que significa adherir a los objetivos del desarrollo del milenio, de lo que significa comprometernos en un trabajo que la universidad viene desarrollando para todo lo que significa un fortalecimiento institucional, mejorar las condiciones de vida y también comprometernos en desarrollos territoriales, para que los objetivos no solamente lo cumpla la institución, sino también promover que esos objetivos lleguen a una población que muchas veces vive situaciones de desigualdad, de inequidades y de dificultades en acceso a los derechos. Significa que la universidad ya de manera formal va a comenzar a transitar el camino de la agenda 2030, es una agenda que nos establece como objetivo 17 objetivos a cumplir hasta el año 2030 y estos objetivos tienen como base la sustentabilidad. Gracias. 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 Gracias.